Hoy, Antofagasta conmemora su aniversario número 145, recordando el desembarco de las tropas chilenas en 1879 en el entonces litoral boliviano. Es por eso que autoridades civiles y militares participaron del tradicional desfile. Estamos en el centésimo cuadragésimo quinto aniversario de la ocupación de Antofagasta, que es por la cual se anexa este territorio a nuestro país, y que va marcando un hito respecto de lo que ha sido el desarrollo de esta región, una región que tanto le ha dado al país y que muchas veces uno quisiera que recibiera lo mismo. Entonces, en tal sentido, nos parece que es muy relevante este sentido de apropiarnos de nuestra región, de darle el valor que se merece, de que todos nosotros nos sintamos orgullosos de estar acá y que vayamos construyendo una región de futuro. El evento hizo recuerdo del hito histórico de la mano de los antiguos estandartes. Quienes, por su parte, representaron el crucial momento con los uniformes de aquel entonces. Este es el aniversario de la ciudad de Antofagasta. Muy contento de vivir nuevamente un aniversario tan importante de una ciudad que es la capital mundial de la economía del cobre, por cierto. Y bueno, estamos conmemorando la llegada de las tropas chilenas, ¿no es cierto? Hace ya hartos años, 145 años. Y agradado porque los aniversarios también proponen el poder mirar hacia el futuro, ¿cierto? Cómo hemos avanzado como ciudad de Antofagasta y cómo queremos avanzar. Y como gobierno, por supuesto, que queremos darle un poco más de desarrollo a lo que es la región de Antofagasta y seguir en esta senda. Así que, y más que todo, el 14 de febrero también, un día especial a nivel mundial, el Día del Amor. Por lo tanto, se conjuga este sentimiento tan noble, ¿cierto? Por nuestra ciudad, por los antofagastinos y cómo de alguna manera podemos seguir avanzando. La convocatoria tuvo lugar en el barrio histórico de nuestra ciudad, en el sector de Monumento a Juan López, frente al histórico muelle donde hicieron el desembarco las tropas que dieron inicio a la Guerra del Pacífico. Es sumamente relevante porque este es un año especial. Prácticamente todas estas tradiciones se están retomando. Estamos volviendo a una normalidad en este sentido cívico. Y al igual que en muchas ciudades del norte de Chile, la unión entre este tipo, la conmemoración de este tipo de fechas con los hechos llevados a cabo por la institución durante la Guerra del Pacífico son insoslayables. Es muy difícil dividir una situación, una efeméride de otra. Hoy se cumple una cantidad importante de años desde que las tropas chilenas tomaron el control de la ciudad de Antofagasta y aquí en Antofagasta comenzó todo. Comenzó todo y comenzó uno de los hechos que proyectó a nuestro país hacia el futuro, que fue asumir su rol y sus capacidades que tenía por medio de sus capitales, de su personal trabajando aquí en Antofagasta y ese es justamente el hecho que celebramos el día de hoy, que es la integración de Antofagasta al territorio nacional y al Estado de Chile. Nuevo año para nuestra ciudad, lleno de desafíos y esperanzas para la perla del norte durante este periodo 2024.